Bueno, aquí vamos en bici, siempre en bici, vamos saliendo, pasamos ya por la estancia, por el perdomo, ahora vamos a subir a esa candelaria la nueva, hasta la plaza de mercado de los luceros, hoy estamos en Ciudad Bolívar, invitando a toda la gente a que el 9 de junio elija los mejores ediles y edilesas de cada localidad, a Bogotá la sacamos adelante desde abajo con la gente en los barrios haciendo equipo, no se les olvide, 9 de junio, elija el edil verde de su localidad, 9 de junio, 9 de junio, 9 de junio, 9 de junio.